Bueno, vamos corriendo video, vamos a ver cómo sale la rastra que se ha quedado acá en Chichihuite en la parte de la plancha donde estamos pidiendo la caja puente que creo que el otro año, si Dios así lo permite, tendremos una caja puente en esta comunidad, en esta aldea y ahorita van a ver si la pueden sacar creo que se conduce con destino a Guatemala o creo que a El Salvador viene llena de naranja y va a salir para acá ahorita no hay pasado ahorita hermano, se quedó allí, está trabada sí, entonces van a pasar para acá está trabada, estamos llenos de naranja, ahorita no se puede estamos aquí grabando el video para la gente que los mira en las redes sociales de la plataforma de YouTube adiós a todos los que van a ver este video y que van a dejar su comentario, sea bueno o sea malo mira van a ver cómo la sacan de ahí porque no está fácil la cosa yo no sé cuánto tiempo lleva de quedar allí algunos cinco o diez minutos y verá por menos debe de haber quedado allí esa arrastra imagino que la van a a desvaciar sí mire esto es un tremendo peligro lo peor es que ha llovido mucho y como ha llovido mucho por eso es el problema serio como ha llovido mucho por eso es el problema serio a ver cómo se ubican ahí para para ver cómo sacan la naranja ellos vamos a ver un poquito para ver cómo sacan la naranja y poder bajarla y descargarse al otro lado hay personas hay gente esperando que se quite esa arrastra yo creo que ni una moto puede pasar por ahí por ahí pasa una moto y por la orilla sí pero es capaz de la bajar si no sabe manejar y es más nudo es capaz de dar vueltas así hasta ahorita hace poco se quedó acá en Chichihuita esta arrastra va muy cargada naranja y no puede pasar porque se quedó como como panda este lado se mira este es el informe que le damos acá en Chichihuita y no hay pasada ahorita para la parte de arriba para la otra parte de la comunidad es decir para Barrio Las Palmas no hay pasada porque esta arrastra está deteniendo el tráfico por lo que está banda y peligroso se le vayan los frenos como quien dice vamos a ver si la sacan y vamos a ver si si la pueden descargar para para que la saquen y así ya ellos ya puedan salir para su lugar para su zona donde van ellos entonces espero que puedan ver este video a través de nuestra plataforma de Youtube ustedes que lo siguen comenten y dejen su like a través de estos videos a través de esta plataforma de Youtube a través de este periodista Cristian Urbina TV quien está dando el informe de esta de este accidente pero no hubo nada no hubo ningún peligro de que alguien se golpeara o de que alguien se maltratara gracias a mi Dios que no hay mucho problema imagino que lleva como unos 10 minutos por ahí ya de estar aquí ya esta niña en pocas palabras una muñecona bien hermosa se nos ha quedado acá en Chichihuite en entre la plancha y la quebrada más grande Chichihuite que se llama la quebrada el cacao se llama la quebrada y lo que pasa es que ha estado mucho lloviendo y se ha puesto resbaloso se ha puesto liso y hay mucha gente ahí apoyándola con piegra para que pueda salir la única manera aquí es que tienen que ver como descargan allí o retrocederla para atrás para que pueda salir es la única manera ¿verdad muñeco? si entonces ustedes ajá para que salga bien el video si y estamos aquí parqueados todos los que vamos yo voy para la parte de arriba y ustedes como voy para la parte de arriba no puedo pasar ahorita porque está retenida la rastra ahí está detenida no esto es complicado la aldea chichihuete mayormente cuando estas calles están un poco malas un poco feas ahorita yo anduve buscando ver como manera como arregla la carretera con el alcalde pero no se pudo porque dice que no había suficiente dinero no había suficiente pistos miren no pero bien pasó una moto miren bien pasó el primo miren el primo pasó bien miren está quedada la rastra ahí miren viene bien viene bien pasaron dos tranquilo pues hombre bien pasaron dos a motos ahí una moto de todo terreno así es entonces saludos a los que van a ver este video en breves momentos ahí están viendo cómo hacen un movimiento vamos a ver si la sacan y sale para arriba la la rastra acá en el chichiguita si no está tan fácil la cosa están tirándole piegras para que pueda salir para arriba porque ellos van para El Salvador o Guatemala Guatemala dice que van van largo no ahí dice Centroamérica Centroamérica Guatemala es cierto ahí Centroamérica Guatemala Centroamérica Honduras es diferente a nosotros y ya tenemos que pagar también la matrícula de la moto ya estamos en el tiempo ya hay que pagarla así es entonces vamos a ver este video como está la cosa acá en el chichiguita mira cuando están ahí apoyando ayudando para que pueda salir la rastra para que la puedan sacar así es miren como estamos acá con este problemita con este problema acá en el chichiguita gracias a Dios que ahorita no está lloviendo si no hubiera sido más difícil la cosa más peor la cosa gracias a Dios que ya el agua paró se calmó el agua y gracias a Dios que no está cayendo agua porque no va a saber cómo estuviera la cosa era más más seria la cosa con el agua gracias a Dios que no hay agua que no está cayendo agua que no está lloviendo para poder la sacar este es el informe que le damos el de acá de la comunidad de chichiguita Honduras Centroamérica entre la parte de Barlaplancha y Barrio Las Palmas este es el informe que le damos mucha gente quiere pasar pero no puede porque tiene que esperar hasta que salga la rastra que está ahí retenida o está ahí detenida entonces con este reportaje Cristian Urbina le está dando la noticia le está dando el reportaje para usted que lo llegue a través de la plataforma de YouTube pueda ver esta noticia o este reportaje a través del canal que yo lo voy a publicar bien sea en Cristian Urbina TV o bien sea en el otro canal llamado Chichiguita Trujillo Colón TV para que usted los pueda ver a través de esta plataforma para poderle dar esta noticia y darle esta noticia en directa de poder mostrarle lo que estamos viviendo acá en nuestra comunidad en nuestra aldea este es el informe que le damos de la comunidad Chichiguita Trujillo Colón Honduras Centroamérica para el mundo entero ustedes que lo siguen a través de la plataforma de YouTube relájense viendo estos videos allá donde los miran en las partes alejanas donde en verdad mucha gente comenta de una y otra manera así es los despedimos de este video Dios les bendiga Dios les bendiga